Parecía Manu, empezó a crecer el equipo de Guadalajara por el costado, puede venir el disparo desde ahí de Orbelín, filtró mejor la pelota, no hay fuera de lugar del Chapo, gol, gol, gol de la Chivas, el Chapito Sánchez llega muy bien, de atrás aprovechando, rompiendo la línea, y marcando el primero, gana Chivas, 0-1 Rafa, aquí sí es un error terrible de la defensa, porque quieren achicar y en ningún momento se dan cuenta que viene cerrando por el lado derecho el Chapo Sánchez, está completamente bien, pero muchísimo, poco merecimiento, ojo, poco merecimiento de Guadalajara para tener esta ventaja, pero bueno, el dominio de la pelota, viene a patear el tiro de esquina, algo prefabricado con Edwin, que se la devuelve, acá está el centro, gol, ahí fuera de lugar, al tiempo de ver la repetición y al capitán en la imagen, creo que lo habilitan allá arriba, para mí no es fuera de juego, le quitan un gol para que se sigan aquí en la pantalla, en la señal de Fox Sports, acá viene otra vez Chivas, pulido, la media vuelta, en su liga, si es una liga de 10 equipos, aquí la repetición, se le dobla el tobillo completo al arquero, no sé si al final hasta la rodilla, como, como lo reciente, López se prepara, apunta, dispara, será tiro de esquina, para cobrar, va a ser Eduardo López, con el centro, ya nos regaló un buen gol de, de tiro de media distancia, aquí lo intenta, otra vez le pegó al muro defensivo, a intentar, le estrellaron la pelota, él le saque de manos para si va, aunque el árbitro dice, ¿saben qué? me estoy mojando mucho, es momento de irnos al descanso, el encuentro, ahora, listos para llevarle el segundo tiempo, ahí está el silbatazo, y yo le digo, que los que restan, nos diviertan a través de la pantalla, le viene llegando Hernández, prefiere ir a la individual, Pizarro va a tratar de mandar el centro, consiguió el cano, y después viene el clásico nacional, América por ejemplo, se puede dar el lujo de descansar futbolistas, ¿por qué? por la ventaja ya tan grande que lleva, por eso es importante, el esférico de Hernández, que va a llegar, a zona, que favorece al equipo, Pizarro, el esférico que toca para el Chapito Sánchez, hizo el gol, con el que está ganando Chivas, la tiene López, parecía fuera de lugar, el árbitro la deja, daño, siempre incisivo, ganando normalmente los mano a mano, Salcido, manda el centro, quedaba de manera, por Tafarel Pereira, Pizarro viene, con el balón, vamos a ver si se acomoda, manda un buen centro para Pulido, pero estaba en posición adelantada, Alan, conducción o levantan la cabeza, siempre viene la chique, hemos visto esto en los, ahora viene el centro cerrado, cruce defensivo de Rodolfo Pizarro, que la vuelve a mandar hacia afuera, tercero, entonces desde la esquina, con todo para ir al frente, está ante uno de los equipos más grandes del continente, el servicio, hubo un forcejeo en el, otra vez el chapito, centro a segundo palo, va Pulido, Pulido alcanza a conectar con el balón, pero no a dirigir, acá viene Guadalajara, otra vez Pulido, la media vuelta, sí, la prendió, como venía, convertir el de siempre, Pizarro, yo insisto, ese que me va a ganar, en cuanto a, te dejo aquí, porque viene el Edwin Hernández, el Aris con el centro, aquí viene el segundo, Michael Pérez lo tuvo, y lo que se pierde, Michael Pérez, más allá de la buena atajada del arquero, el disparo por Quineda, y que se va por un lado, ahí está la reiteración de la salvada, si vemos el buen centro de, 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 de lares, bien el arquero, porque alcanza a recorrer, pero me parece que el, el remate es muy débil, más allá de que no está bien posicionado, incluso tiene que regresar, lista que se bota, que le gusta, participar en la gestación de las jugadas, y él tiene que ser más, controla, se apoya, en Sánchez, queda ahí para Pulido, la media vuelta, palo, afuera, Pizarro a reaccionar, para darle una buena dirección, aquí lo vemos, de mejor manera Salín, si, la realidad es que, una vez más Guadalajara, como lo ponderabas en la primera parte, intentó llegar por fuera, y eso le generó espacios, la desviada de Domínguez, la pelota en el poste, y luego el, puede cambiar el ritmo del partido, por lo pronto Junior, con el centro, el cruce defensivo es correcto, López levanta, vamos a ver el centro, puede ser aquí, Alan Pulido, dentro del área, el remate que pega, a quien cederle, el esférico, se saca ahí, de la chistera, por cierto, el máximo goleador, en Chivas, ahora le cuento, porque Michael Pérez, levantó la pelota, se mete al área, vamos a ver si mete, un buen centro, le pega directo, pero, su remate se va por un lado, en su último tercio, del terreno de juego, a pesar de la libertad, que pueda o no dar Guadalajara, tienen que arrastrar a Pelota, el partido se alargó, por completo para Cibao, y tiene espacio, y viene Pizarro, y es peligroso, Rodolfo le pega, el rechace, va pulido por él, si recibe falta, no, el árbitro está cerca, el que la cometió, me parece, fue López, te puedes encontrar, con otros espacios, en el primer tiempo, te lo dije, fuera de lugar, se ya no cuenta, y, madre mía, ni esta, consigue el apoyo, con Cisneros, le volvió a caer a Pulido, le va a pegar, le pegó Pulido, intentó de tres dedos, parte, me da la impresión, de que, ya están jugando, más a lo individual, el equipo del rebaño, hay un lijo, o podría sacar, una mayor ventaja, y viene otra vez, Guadalajara, Pulido desde ahí, cruce defensivo, que pasó por el fútbol mexicano, ahora nos cuentas bien, Edwin Hernández, con el centro, no puede llegar al remate, Carlos, le pega desde ahí, el rechace del guardameta, Michael Pérez, con la pelota, manda el centro, al segundo palo, bien, viene con todo, a buscar el empate, el equipo de Zibao, esta puede ser, Cota, en el fondo, toma el rebote, tal vez, y el balón, que busca Macías, con el centro, aquí puede ser, Pulido, con el servicio, gol, 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 de la Chivas, Macías, apareció, y por fin, el Guadalajara, está tomando una, mejor ventaja, al ganar el partido, Pulido, 0 a 2, Salim Chartouni, Pulido, después, complemento de Macías y Cisneros, los tres de ofensiva, son los que entraron en acción, la jugada rebota, el que pone la pelota, es Macías Pulido, Cisneros, Macías, una anotación, de tres tipos de ofensiva, saben cuál es la posición, que deben de guardar,